Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con la clase clerical, primer mazo con las cartas nuevas y la verdad es que no he tenido muchos viales y me he creado estos leones, donde estamos aquí, con los pocos viales que tenía y he tenido que romper unas cartas me he creado estos leones, me he creado las cartas de manaria y por equivocación, que le he liado barda, porque pensé que era la de manaria, me he creado la de dimensional, así que supongo que subiré algún mazo con ella, ya que la he cagado y me he creado la de dimensional, subiré algún mazo con ella, pero ahora nos vamos a entrar en este león de la salvación, que tenía yo la duda, digo, yo me he creado, la legendaria de dracónico o la legendaria de clerical, que yo eran las que veía que realmente daban a mazos nuevos, bueno la de forestal también, pero la quería dejar por un poquito más adelante, he dicho, bueno pues me voy a crear la más impactante, la que crea un arquetipo nuevo realmente, porque es cierto que la legendaria de dracónico era bastante, bueno era, es bastante buena, pero no cambia ningún arquetipo de dracónico, solo los arquetipos que hay es una legendaria de costados buena y la mata, ya está, no cambia nada los mazos, en cambio, esta legendaria, este león de la salvación, habilita un arquetipo que no se podía jugar, porque era muy malo, y digo, bueno pues esto me parece a mi mucho más interesante, jugar este mazo, ver si ha mejorado mucho, si no ha mejorado tanto, si está rota la legendaria, y quería probarla, así que bueno, vamos a hacerlo con este león de la salvación, 1, 2, 5, con guardia, atajo 1, agrega un fragmento del león sagrado a tu mano, evolución, agrega un fragmento del león sagrado a tu mano, reduce su costo a 0, este costo a 0 es lo que da más miedo, pues por todo lo demás, que decir del mazo, pues mazo de leones, cartas que generan leones, y golpe primático, templo del león sagrado, era el guerrero legendario, que era una carta muy muy utilizada, cartas de robar, después de ser a fin de ramo, y ya está, mazo muy sencillo, vale, leones, 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 y ahora con esta legendaria nueva, más leones, pues vamos a probarlo, vamos a echar unas partillas, y a ver, cómo va esto, el primer día es una locura, tampoco os fieis mucho a los resultados, no he jugado este mazo nada, bueno, sí he jugado este mazo, porque el mazo de leones sí que lo he jugado, pero esta legendaria nueva no lo he jugado, así que, simplemente para traer un arquetipo nuevo, que es lo que más ilusión me hacía, sé que hay mucha gente que lo odia, sé que hay gente que le gusta, digo, bueno, yo lo traigo al canal, a mí personalmente no me disgusta, siempre me ha gustado, así que vamos a jugarlo. Vale, vamos a ver, nos quedamos con el templo del león, el sacerdote bastante bueno en el segundo, y la de estos bastante bueno. Vale, bueno, pues esto es un mazo que realmente no ha cambiado mucho, es un mazo de tirar leones, 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 e intentas correr lo más posible y ganar con tus leones, un mazo bastante sencillo realmente. Por esto, tiene turno para jugar esto y esto, no se queda mal, incluso, me gusta más la jugada de leones y escritura, muy buena. Vamos a darme algo de robo. Cierto que nos bajan los primeros turnos, este mazo, no os cortáis, tirad los leones, sin pensarlo en el aumento, tirad, tirad tres leones, no os preocupéis, ya irán saliendo leones. Me quedé en el miedo de eso. Arte más asesor del castigo divino, que puede matar cualquier cosa. Esa espada de serafín también está bastante bien. Esas filenas son bastante malas, está. Podemos jugar esto. Podemos jugar otro farmento león y la escritura, que me gusta bastante esa jugada. Y podemos presionar o simplemente pegar la cara, no vamos a pegar la cara del mundo. Más guarda de evolución es para esta Lorena, este es el saludo del castigo. Mira, vamos a ver. Mira, ya hemos muerto. Este bicho es bastante bueno Puedo matarle Uno Con la espada puedo matarle otro Así que vamos a jugar al Guerrero Legendario Este Guerrero Legendario ya da un poquito de miedo Tiene ese golpe a la edad Ese doble ataque Lo tiene que eliminar Tiene mil opciones para eliminarlo Ahora de aquí De Lorena seguramente tendremos que bajar la cura Porque nos da robo Y robaremos de más Mira, si agasta el hechizo es bastante bueno No baja nada para que se demane Bastante buena jugada de su parte Ok, jugamos esto Podemos jugar esto perfectamente Y ya tenemos para el siguiente turno Podemos jugar a Leones, Lorena, etc, etc, etc Leones, hace el bote también Doble avión Vale, pues me va a presionar bastante Esta es el daño extra Podemos sacarle valor a esto Vamos a hacerlo así Y así Sí, tenemos bastante más Además, ahora le vamos a matar algo Tenemos esto para defendernos Y esta leoncita Ahora la legendaria Robarla sería muy buena Me daría una velocidad de leona increíble Se la juega bien Pues me puede morir uno Pues vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Vamos a evolucionar esto Pillar la curación Para curarme Porque me da miedo el daño que llevo Curarme un poquito Bueno, ya tenemos aquí Nuestra leoncita Ahí, 4-4 Dispuesto a las cañitas Esto por si tenemos que quitar una ciudad Que estaría bien Guardarlo Ciudad que ha evolucionado Por ejemplo Muy peligroso Ya me puede llegar a matar Porque ya son sus turnos De Te pego con asalto Te pego con asalto Y te mato Vale, PDK Pues ya somos donde va Y Nuestra evolución Y supongo que vamos a bajar otro bicho Bueno, pues Esto es buenísimo Me limpia Esto es increíble Para el rival Esta limpieza Y como sospechábamos Esta legendaria Es muy buena No obstante Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Evolucionamos Vamos a matar la PDK Vamos a bajar otro león Vamos a eliminar este 4 por 3 12 14 No me he matado con la ciudad AK La ciudad AK me mete De 8 igual Él tiene que limpiar cosas No me he matado No me he matado con la ciudad AK Pero no es tan No tanto. O 4x4 esis, eh. Ahí está. ¡Victoria! No vamos a usar la carta nueva. ¿Para qué? Bueno, pues primera vista para las lanes. En esta partida hemos visto que... No hemos visto el poder de la legendaria. Hemos visto el poder de la carta nueva de Dracónico. Es muy buena. Lo suponía. Es muy buena. Si tenéis dudas ¿Cuál es la mejor legendaria? Si os gustan los dragones. Yo creo que la mejor es la de los dragones. Luego la de forestal. Esta de los leones... Supongo que estará bien. Pero es si queréis jugar el arquetipo de leones. Si os gusta el arquetipo de leones. Si no, pasas de ella. Vamos a echar otra partida. Muy bien. Un forestal. Daremos la nueva legendaria. Y acción. Nosotros nos vamos a quedar todos. Estos ciclos. Estos templos. Me puedo quitar incluso esto. Aunque es una carta que más adelante es buena. Pero bueno, me la voy a quitar bien. Vamos a ir a full leones. Quiero la legendaria. La legendaria contra forestal puede ser muy buena. Puede ser muy buena. Puede ser muy buena porque... Te da ese bicho con guardia, ¿no? Con mucha vida. Contra la hada. Es muy molesto porque tienen que ir estirando hadas. O una metera. O algo así. Lo jugamos también. Ya el siguiente turno, pues... Tenemos varias opciones. Podemos jugar de I de tejedora. O simplemente doble de turno a dos. Que tampoco se queda mal. Tejedora me gusta más. Vale. Si me juegas eso, juego a la tejedora. Sin duda. Esto... Esto es la mala para sacar incluso para... Sacar fragmentos, ¿no? Por uno te da un fragmentillo. ¿Quién está malo? Claro. Condito. Que... Pues si ves que no está mal. Limpia. Unazo un poquito curioso, ¿no? Con los bonificadores, estos mazos diferentes. Las... Las cosas tan típicas. De gente probando. Pero no lo queremos jugar todavía. A ver. Podemos jugar esto. Y esto. Muchas cartas de leones. Vale. Vale. Me puede matar al Tras-Dos. Sin problema. Vale. Me puede matar al Tras-Dos. Tía. Vamos a tomar eso. A ver. Podemos jugar al Super León. Podemos jugar al Super León. Tener bien esto. Y limpiar... Y jugar doble fragmentos. Y jugar el León también. Pero claro. Si juego esto no puedo evolucionar esto. Y yo lo que quiero es evolucionar esto. Vale. Vamos a jugar al León. Vamos a quitar el problema en medio Es que mirad la jugada Es que recupera Es que recupera un pp Hago así Que eso es lo que está de puta madre Que la evoluciona Y es como que te da un pp Encima ha jugado el león Bastante buena Parece bastante buena Vamos a jugar doble león Tan fácil como eso Si no nos quedamos complicada Esta cara también me parece súper buena Vamos a limpiar Doble león Yo creo que sí Y esto Nada de negarle robo Esto es como auxiliar una barda Siempre es buena Ahora podemos volver a jugar doble león Que sí Que no es ninguna tontería Bueno Tiene de cuadro más doble león Para evolucionarlo Pues da mucha velocidad Como yo sospechaba Al final eso es un acelerador Es como Evoluciono Mas uno a la cuenta de leones Mas uno a la cuenta de leones Muchas veces Tenía ese problema con el mazo de leones Que tu cuenta de leones No era suficientemente buena Vamos a limpiar Me gastan muchos recursos para limpiar La verdad Pero Vamos a limpiar Jugamos esto Vamos a jugar otro Y yo creo que sí Que vamos a robar Y robar más Él tiene que eliminar esos problemas Son 2-4-4 No son fáciles de eliminar Después de serafí Me puede servir Para matar a un costado Adelucionado Ahora mismo Por ejemplo Vamos a jugar Ahora el guerrero legendario Esto aquí Y esto aquí Ya no voy a poder Ale nunca Los máximos contadores Pero bueno Un bicho molesto Que tiene Que mata Un bicho que mata Cualquier cosa Podemos jugar Podemos jugar Al doble fragmento Sin perder el fragmento Que son muy buenos Super Real exacto No hay Y aquí Ahora Puedes ponerlo Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar este directamente. Para evitar que un Nagin Elise me pegue muy fuerte. Esto sigue pegando el 4. Sigue así el esfuerzo. Que no puede tampoco tirar el Nagin Elise tan fácil. Si hace un turno en blanco para que no le mate cosas... Eso, él tiene que llenarme esa hora. Él no puede hacer nada. Por eso... Estoy esperando que evolucione a lo mismo. Que doloroso, ¿eh? La verdad es que está bastante bien el forestal con la cartita esta. Con estas dos, con la dorada y con la cartita esta, la verdad es que lo que hay forestal el tiempo ha mejorado bastante. Puedo que me gane, ¿eh? Yo puedo jugar tras Leona. Ya sabemos la jugada. De esta forma si tiene una Nagin Elise seguramente me gane, ¿eh? Así que me está forzando a limpiarlo. Bueno, le mato a un bicho. Bueno, realmente es que le puedo limpiar bien. Puedo limpiarle bastante guay. Puedo limpiarle bastante guay. Podemos jugar esto. Esto. Podemos jugar... Esto. Vamos a... Diminuirle su opción de matar. Ya que... Yo sacando 3 Leones le mato igual. Si, hago 16. Y puedo sacar 3 Leones fácilmente con solo un fragmento. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar nosotros también. Vamos a jugar uno de estos. Aquí podemos pegar... Esto es el que más pega, ¿no? Digo, y ya lo mato. No, me va a faltar uno. No, me va a faltar uno. Qué pena. Bueno, así le vi... Le evitan más la cala. Podría haberlo hecho de alguna forma... No, pues me faltaban fragmentos para tirar todos. Así gano seguro. Así, aunque me limpien, le gano seguro. Pues... Muy bien. Bastante bien el forestal. Me ha sorprendido el forestal. Pero la verdad es que si... Tanto la dorada... Como la... La 1-3 son cartas buenísimas. Y... Presupongo que forestal va a subir mucho. Y eso es bueno porque forestal está muy bajo. Vamos a echar la última partida. Vale, un vampirico. Vamos a ver... Si... Leones tiene ahora esa velocidad para poder ganar los murciélagos gigantes. Este pedazo de murciélago gigantesco. Ahora tenemos esto. Vamos a quitarnos esto. Guerrero legendario. Vale. Esto... Yo creo que lo utilizarás con atajos si ya está al final de la partida. Quiero sacar ese león. Está muy desesperado. Pero al principio de la partida intentaré usarla con su evolución casi siempre. Vamos a pillar esto. Si por alguna razón tenemos que usar guerrero legendario como en vestida. Pues tenemos opción. Y si no podemos jugar la tejedora. Si tenemos ese doble juego. El león pues lo vamos a poner en el 5. Casi siempre. Cuando no puede evolucionar. Si va segundo pues lo juega en el 4. Y si va primero juega en el 4. Yo es que quiero que el león sea el león. La evolución será el león. Vale. Llegar. 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 Ahora podemos jugar fragmento del león y guerrero legendario. Podemos jugar diamante y guerrero legendario. Podemos jugar escritura. Vale. Podemos jugar guerrero legendario y león. Me parece muy buena la jugada. Esa es la que le llaman peligrosidad. Tiene golpe de tal. Es muy bueno. Si ahora viene con su vira. Bueno, si viene con su vira. Luego me llamo. Da miedo, eh. Es muy bueno. No sé. No sé si. Hay una. Tenemos el león legendario. Vamos a simplemente pegar la evolución del león legendario. Y diamante. Me gusta eso. No sé. Si. No sé. 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 Qué fuerte esta jugada, ¿eh? Es bastante dura, ¿eh? Es bastante dura, ¿eh? Es como un 4-7. demonios la putada que ha tenido que hacer vamos leoncito leoncito ahora podemos jugar incluso 3-2-2 estamos mucho removal va a tragar va a pegar mala cara va a evolucionarlo para pegarme la cara vale pues mira lo vamos a hacer así vale ya vamos a hacer 4-4 que no son ignorables tenemos a Lorena que es una muy buena evolución porque puede curarme o puede tener un removal esta de la removal no tenemos problema tenemos un removal tenemos un removal tenemos un removal tenemos un removal curioso 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 seguramente nos curaremos ¿vale? pero no que no nos podéis matar no tan fácil está pensando ¿sabes cómo mató ese se leon ya pega de 4 no remece pues ya no quedan evoluciones muchachos ya no te quedan evoluciones esto se puede convertir en el leon en lo de robar puede ser interesante lo de robar Vamos a jugar esto Vamos a volucionarlo Y a de esto para curarnos Vamos a matar a este bicho Vamos a jugar esto Y yo creo que me ha A ver, no me mata Pero la curación que se me queda tan bien Me da la carta igual Nos vamos a doble 4-4 Tiene que limpiar Porque si no le mato 4-4-12 Así que le estamos forzando a que nos limpie Me he curado Simplemente para que no haga murciélago Murciélago Aunque si no se ha murciélago me lo mato También podría ser murciélago para Imbianca Como me entro una carta de león tengo que tal Esto es un coste de 3 Que pena Bueno, no tengo que tal porque No tengo que tal Este ya si sacaría un león que pega Pero me falta Exactamente Si me hubiera salido una carta del león Si tendría que tal Y el siguiente turno Me tiene que matar esto Me tiene que matar esto, ¿vale? Porque ahora si no soy popular con los leones Ese 4-4 lo tiene que eliminar Si no pierdo Si lo elimina Aún puedo tener opciones Pero pocas Pocas, pocas, pocas Algunas Pero pocas Si no lo mata Si no lo mata Doble coste 5 Son 2 leones Ya ha jugado los 6 ¿Vale? Ya sale como un asanto Tiene que limpiar Acaba de suicidar Hombre, si no puede matar eso Si tiene que hacerlo A menos que tenga La de la evolución Estás muerto No, pues La primera impresión del mazo Es que Esa velocidad extra He jugado solo uno Pero esa Extra velocidad Del león por cero Yo creo que es Hace que Leones se puede A volver a jugar No sé si va a ser un tier Uno o tier dos O tier uno Como llega a serlo No lo sé Pero el mazo Ahora es jugable Eso sí que lo puedo decir A fin del vídeo El mazo es jugable He ganado otras partidas No os fíais De que haya ganado otras ¿Vale? Un cubano Con que Un cubano He perdido las 3 Con Viendo el resultado De las partidas O como se ha ido desarrollando Y como he podido ir jugando Yo Yo creo que sí Que es un mazo jugable Así que Si os gustan los leones Y tenéis viales O Lejenda le recomendada Si os gusta A los leones Si no os gusta A los leones No la creéis Evidentemente No Quiero que hay Suficientes mazos Fuertes Como Para jugarlo Si queréis subir En el ladder Y no se falta A los leones Pero si os gusta A los leones Sí podéis jugar A los leones Pues después de decir eso Podéis darle Un buen like Al vídeo Podéis suscribiros Para hacer Un nuevo vídeo Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Adiós ¡Gracias!